Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. A continuación vamos a ver los dibujos que recibimos el día de hoy a nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El primer dibujo que nos enviaron nos llegó desde la ciudad de Managua y su autor es un niño de 10 años. Él nos dice, quiero vivir en una Nicaragua donde podamos convivir con la naturaleza, que los animales no los maten y las plantas y los bosques no sean cortados. La siguiente participante es en la ciudad de Matagalpa y tiene 7 años. Ella nos dice, el país que yo quiero tiene muchos árboles verdes y lagos limpios, por eso no debemos cortar los árboles ni dañar el medio ambiente. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadores en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente. Este podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El país que yo quiero inicia en tu interior. Participá con tu dibujo y contanos cómo es.